bueno pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al blog post carrera hoy toca hablar del gran premio de los estados unidos el 18º gran premio de esta temporada 2023 de fórmula 1 y para mí sinceramente un gran premio entretenido un gran premio bastante mejor que el de catar el último que tuvimos porque ahí nos faltó espectáculo en pista y nos faltó especialmente el espectáculo con la estrategia un poco de diversidad estratégica ya que iban todos con tres paradas obligatorias por todo el jaleo de neumáticos que hubo y esto es lo que más ha predominado en el circuito de las américas se sabía que todos los pilotos iban a optar por mínimo dos paradas en boxes solamente hubo un piloto que intentó una parada que fue el caso de chas leclerc que ya no sólo cayó de la primera a la sexta posición ya que consiguió la pole el viernes sino que además después fue descalificado por todo el jaleo que tenemos que repasar especialmente creo yo lo dedicaré en la introducción de este vídeo hablaremos del todo de esas placas de madera no madera que tienen en el fondo del mono plaza y por el cual fueron descalificados tanto él como el mercedes de louis hamilton pero primero tenemos que tocar bastantes temas no porque ha sido un fin de semana que nos ha dado para mucho tanto para bien como para mal a nivel de espectáculo en pista que vimos el domingo la carrera no fue muy movidita nunca lo son generalmente en el circuito de las américas pero si le suele tener un patrón bastante parecido digamos el gran premio de esta temporada con el de la temporada anterior fue un gran premio donde se estrecharon las distancias un gran premio donde red bull ya en 2022 ya no era tan no es que fue no fuese competitivo sino que ya no le guardaba tanta distancia al resto y además un gran premio como es de los últimos de la temporada donde se muestran las últimas mejoras de los monoplazas el año pasado mercedes llegó muy bien al final del campeonato ya no sólo por la carrera que hicieron en austin sino también recordaréis el gran premio de brasil que ganó joe russell y aquí ha pasado un poco lo mismo no a final de temporada se estrechan un poquito más las distancias y hemos tenido un fin de semana muy muy parejo o por lo menos muy muy parejo comparación de lo que hemos visto en otros grandes premios entre equipos como red bull entre mercedes gran parte de la carrera estaba matlaren también en el meollo con lando norris llegando a liderar la mitad prácticamente del gran premio y los ferrari pues bueno el ritmo a una vuelta así que fue espectacular charles letlerc en la clasificación del viernes estuvo sublime pero desafortunadamente el ritmo para los dos tanto para letlerc como para sainz no fue nada del otro mundo especialmente el caso de letlerc si le pones la peor estrategia de todo el fin de semana pues evidentemente tampoco iba a poder hacer maravillas y es eso fue una carrera como muy de ver hasta dónde llegan los neumáticos de cada uno cuál ha sido el mejor timing perfecto para que éste haga la parada en boxes porque esto fue crucial con luis hamilton luis hamilton a lo mejor podía llegar a tener más ritmo que max verstappen y su red bull este fin de semana pero al final el momento en el que decidieron parar en boxes para las dos paradas fue quizá demasiado tardío quizá mercedes estaba pensando al igual que letlerc bueno que letlerc ferrari de hacer una sola parada alargaron demasiado ese primer extinte incluso un poco el segundo y ya se arrepintieron a mitad camino y entonces ya fueron a dos paradas pero pararon demasiado tarde verstappen le pasó estaba a ocho segundos al final todo todo ese tiempo perdido en esas vueltas fue crucial para que luis hamilton no llegase al final de la carrera y eso fue un poco la decepción del gran premio no porque fue una carrera donde pese a que no había mucho espectáculo en pista no había muchos adelantamientos no había mucho alboroto era una carrera estratégica de ver quién llega más al final sabiendo o teniendo la idea de que al final de la carrera habrá como una explosión final no habrá como un momento donde habrá un enfrentamiento sí o sí en pista con este que tiene mejor ritmo que el de delante para ver quién gana el gran premio y esto nos ha pasado varias veces en fórmula 1 de que parece que la carrera va muy bien va muy bien y se está gestando algo muy interesante y cuando llega al final y parece que ahí va a haber un enfrentamiento por la victoria pues a lo mejor te quedan dos vueltas te quedaban dos vueltas para ver algo más y terminó ganando el que era el favorito para ganar max verstappen pese a que saliese desde la sexta posición de la de la parrilla entonces pues fue un poco descafeinado no ese final porque querías por lo menos una vuelta de hamilton con el drs por lo menos ver un intento de adelantamiento pero desafortunadamente no lo vimos max verstappen se llevó otro gran premio más en esta temporada y su gran premio número 50 ya en fórmula 1 está a uno del récord histórico no récord histórico de victoria sino el récord que anotó a lo largo de su carrera alan prost y a tres del de sebastian vettel quedan cuatro grandes premios no hay que descartar para nada así que es cierto que queda el gran premio de brasil de por medio que siempre suelen pasar bastantes cosas está el gran premio de las vegas también que será un poco una incógnita especialmente por las temperaturas que se esperan en este circuito entonces a lo mejor hay alguien que se mete de por medio a lo mejor hay alguien que puede cortar esta esta racha que continúa por parte de max verstappen pero no habría que descartar que en el gran premio de abu dhabi hablemos de max verstappen como el tercer piloto con más victorias en la historia de la fórmula 1 y es una barbaridad pensar en esto así que no vamos a pensar en esto ahora vamos a hablar de lo que nos ha deparado el fin de semana que como digo eso la carrera fue un poco descafeinada pero estuvo interesante por las estrategias las clasificaciones estuvieron espectaculares pero no todas no todas porque he dicho clasificaciones en plural y evidentemente hemos tenido dos clasificaciones este fin de semana por eso lo digo en plural hemos tenido una que ha estado bien y otra pues que no aporta muchísimo al igual que no aporta muchísimo esto de aquí tenemos que hablar del formato del sprint quizá este es el único fragmento de rajada que va a ver en este en este blog pero tenemos que hablar de todo esto generalmente no hablo mucho de la sprint los fines de semana porque no aportan mucho porque no vemos gran cosa en el gran premio de catar hablamos de lo de piastri que estuvo muy bien a una vuelta e hizo la mini pole luego ganó la sprint entonces pues esto tiene mérito en la temporada de rookie que está teniendo el piloto australiano pero generalmente no hablo de esto porque no aporta gran cosa de hecho me arzo tanto que le doy al micrófono y todo no aporta nada y hemos tenido otro fin de semana aburrido por la sprint otro fin de semana polémico además porque esto aunque no lo parezca tiene que ver también con esto de aquí con el formato al sprint ahora hablaremos de eso más en detalle pero primero de hablar de lo de las placas tenemos que criticar esto yo es que es eso normalmente no digo gran cosa de la sprint porque siento que me repito porque siempre para mí es lo mismo nunca le da interés nunca le da algo nunca le da emoción a la fórmula 1 y si ya de por sí en 2021 2022 no me aportaba nada este formato aunque tuviese que ver con el resultado digamos el resultado de la sprint te afectaba a la parrilla de salida del domingo sí que interfería en el gran premio ahora que no interfiere con el gran premio para mí es todavía más irrelevante para mí no no tiene absolutamente ningún punto de interés y especialmente si le llevas a circuitos donde si haces una carrera al sprint no va a pasar nada porque les hemos llevado al circuito de austin hemos llevado la carrera sprint a este circuito de aquí que es un circuito donde generalmente no hay muchos adelantamientos y se premia la estrategia se premia la estrategia de a ver quién conserva mejor los neumáticos y demás quien ataque al final y tal y claro plantas una f1 sprint que no importa la estrategia no importan los neumáticos no importa absolutamente nada solamente quieres ver competición y a la carrera del domingo qué pasa si le quitas la estrategia que no sucedería nada porque no sucedió gran cosa en pista pues es lo que sucedió el sábado por la tarde no el sábado por la tarde por la noche aquí en españa fue a las 12 de la noche abrir directo a la una de la mañana desde luego fue una experiencia entonces claro pues es otro fin de semana donde si ya de por sí estoy decepcionado con la f1 al sprint pues lo estoy todavía más y entonces me vuelvo a preguntar que qué le ve la gente a f1 sprint porque yo he tenido muchas muchas veces este debate con el público con la audiencia con gente incluso que me siga que sí que es defensora de la f1 al sprint o que por lo menos dice no es gran cosa pero es mejor que el formato actual porque ver tres sesiones de entrenamientos libres de 60 minutos que antes eran incluso de hora y media o sea que imagínate pero ahora son de 60 minutos tres libres una cual y una carrera pues hombre los libres yo me los saltaría y así pues tienes una única sesión de entrenamientos libres tienes una la tienes ya la clasificación directamente y así es un reto no para los ingenieros porque solamente con una sesión deben preparar ya el setup y dejar el coche listo para el que he cerrado para todo el fin de semana entonces está interesante incluso esa sesión de libres así por lo menos me lo pareció a mí la primera vez que se promo el formato actual de esta temporada en los primeros libres de acervaiana eso sí que estuvo interesante y así además con este formato pues tienes más sesiones que son más emocionantes no porque en lugar de libres 1 libres 2 libres 3 cual y carrera tienes libres 1 la cual ya directamente que es quizá la mejor sesión de esta temporada porque las carreras tampoco han sido gran cosa siempre las cuales están muy interesantes el sábado por la mañana en lugar de libres 3 tienes la mini quali que ahora hablaré en detalle de esto y luego tienes la carrera sprint y la carrera sobre el papel pues sí son sesiones que tienen más acción que te dan más acción en pista porque los entrenamientos libres es gente rodando probando cosas y ya está sobre el papel entonces desde el punto de vista del espectador como que parece más interesante y yo este argumento nunca del todo he terminado de compartirlo pero por lo menos lo entendido cuando la gente me lo decía por el chat yo es que pensaba a ver claro a ver yo es que porque soy un friki de la fórmula 1 y a mí me metes tres horas de entrenamientos libres o me metes ocho horas de pretemporada y yo me lo veo entero de pe a pa pero hay que entender que hay gente que sigue también activamente el campeonato temporada a temporada que los entrenamientos libres ya sea por lo que no pueda o por lo que sea no los ve entonces claro si le pones más sesiones entretenidas o aparentemente más moviditas pues ese espectador lo va a agradecer y a lo mejor ve incluso más contenido de fórmula 1 ese fin de semana entonces lo podía llegar a entender pero después de fines de semana como el de austin ya no del todo porque de verdad no le veo más interés a una carrera sprint a lo mejor esto que voy a decir es un sacrilegio pero a día de hoy no le veo más interés a una carrera sprint que a una simple sesión de entrenamientos libres simplemente por varios motivos y especialmente sí que veo muy mal lo de la mini quality lo de la mini quality yo creo que ha sido el peor invento posible en esta temporada porque no sucede nada nuevo no sucede nada nuevo qué pasa si fuese otro formato experimental vale si fuese que hiciesen otra cosa que saltasen a la pata coja en clasificación en esa sesión de la sprint shootout pues a lo mejor sí que veríamos cosas distintas pero si pillas el concepto q1 q2 y q3 lo dejas igual simplemente bueno obligación de neumáticos y demás de medios en la sq1 y en la sq2 y tal pero si mantienes el mismo formato de clasificación y simplemente le quitas minutos pues a lo mejor tienen algún intento menos como en la q3 de austin que solamente dieron uno en la sprint shootout y ya está o sea no cambia nada es lo mismo a lo mejor cambian pues las condiciones de la pista porque la clasificación del viernes la hiciste a una hora y el sábado lo has hecho más pronto y ya está pero no cambió nada el viernes el más rápido era verstappen si no hubiese excedido los límites de pista el sábado no quebrantó los límites de pista también porque la fia se achantó y los amplió que esto tampoco tiene mucho sentido pero bueno y verstappen cumplió con los límites de pista y sorpresa sorpresa fue el más rápido el viernes estaban muy apretados a una vuelta los matlaren los mercedes y los ferrari lo mismo que vimos allá el viernes aston martin iba fatal pues bueno en la sprint shootout por lo menos pasaron a q2 pero ahí se quedaron un alfa tauri y quedó un décimo el viernes pues otro alfa tauri el de su compañero quedó un décimo también el sábado no hay nada distinto y entonces para ver una sesión en diferido porque es como ver la clasificación lo mismo que vista el día de antes pero al día siguiente es como verlo en repetición pues para eso ponme algo distinto y sí que así que prefiero yo esa sesión de entrenamientos libres 2 que había el año pasado entre clasificación en carreras print porque por lo menos aunque no vaya a tener ningún objetivo esa sesión de simplemente 60 minutos de rodar en pista y sacar conocimiento para la carrera sprint y para la carrera así probar tu ritmo de carrera por lo menos es algo distinto no es lo mismo que ves el viernes por la tarde y aquí hay algo que no entiendo o sea si la fórmula 1 le apetece ser tan experimental y probar tantas cosas nuevas constantemente porque no aprovechas el concepto sprint shootout lo de la mini quali para hacer un formato de verdad distinto para vosotros no es ningún secreto que a mí el formato del sprint no me gusta para nada vale no le veo ningún sentido para mí no me aporta nada y es todo lo contrario además sino que me quita emoción para el resto del fin de semana esto ya lo discutido con vosotros desde 2021 y tampoco me voy a repetir mucho pero voy a tratar de meterme en la mente de alguien que sí que le guste el formato al sprint por mucho que me cueste para mí la mejor manera de mejorar el concepto mini quali es quitándolo vale ya de base pero si intento ser un poco más constructivo me pregunto y os pregunto a vosotros por qué no convertimos la mini quali en la quali a una vuelta que había hace tantos años en fórmula 1 porque no probamos un formato de verdad distinto para ese quali que es experimental no pues haz algo experimental de verdad y es algo que siempre ha habido debate de qué formato de clasificación era mejor cuál te gusta más y demás de esta manera preservas el de q1 q2 y q3 que para mí es el mejor formato de clasificación posible el importante para la carrera del domingo y el sábado de verdad a lo mejor puedes ver algo distinto especialmente en este mundo de fórmula 1 tan poseído por los límites de pista porque si ahora haces una clasificación a una vuelta que para la gente joven que no haya visto esto es simplemente van saliendo uno a uno a la pista hacen una vuelta y se meten en boxes y ese es tu tiempo de clasificación tienes un único intento y si por lo que sea llueve en mitad de la sesión la parrilla de salida se vuelve loca porque unos han podido rodar en lluvia y otros no que es lo que sucedía en las clasificaciones a una vuelta de antes yo recuerdo la parrilla de salida de australia 2005 que fue el mundo al revés espectacular pero fue mi primera carrera en fórmula 1 luego está el tema de los límites de pista que si no quieres que se vayan por fuera de la línea si cometes un error le quitan la vuelta y si te quitan la vuelta en una cual y a una vuelta pues sales desde el fondo de la parrilla y así de verdad tienes una parrilla de salida interesante distinta y sin necesidad de hacer el jaleo de la parrilla invertida y demás para la carrera sprint del sábado y por tanto tienes una cual y distinta y una parrilla de salida muy distinta al sábado a lo que nos vamos a encontrar el domingo después de la cual y del viernes y más allá de límites de pista lluvias y tal es simplemente que si cometes un error en la vuelta también te pasa esto también sales desde el fondo y vas a tener que remontar y me parece una manera mucho más natural de alterar la parrilla porque uno es un formato que ya se ha utilizado en el pasado en fórmula 1 no es nada rompedor no es nada nuevo y dos es una manera muy natural de alterar la parrilla sin necesidad de interferir tú con el conceptos absurdos como el de la parrilla invertida que en categorías de formación puede tener algún sentido pero en fórmula 1 que siempre ha sido de ver quién hace el mejor coche de ver quién tiene el mejor equipo ahora de repente esta gente se está dejando su vida está entregándose en el trabajo para hacer el mejor mono plaza posible consigue los mejores tiempos y le dices vale enhorabuena has hecho el mejor trabajo pero vas a salir último porque me apetece porque así es que hay más show pues no hace falta forzar el show cuando el campeonato está a la altura en 2021 el formato de gran premio fue el de siempre y fue la leche el campeonato y no fue mérito del formato fue simplemente que el campeonato estaba muy interesante aquí el problema es que cuando el campeonato va bien es que el campeonato va bien y cuando el campeonato va mal no es que el campeonato vaya mal es que es culpa del formato y esto no es así esto no es así el formato ha funcionado perfectamente cuando la temporada ha estado a la altura pues lo que hay que mejorar es eso es muy muy fácil cambiar el formato de repente esto no funciona pues vamos a cambiar el formato que seguro que le da más picante no lo que hay que meterse más es en el reglamento y yo entiendo que el reglamento técnico no puede ser de que un año para otro lo vayas cambiando radicalmente porque los equipos van trabajando con mucha antelación y ahora a por ejemplo en octubre no puedes hacer grandes cambios para los coches del año que viene esto es mucho más lento las cosas de palacio van despacio pero no hace falta meterse tanto y meter tanta mano con el con el formato y eso solamente con lo que respecta a la mini quali luego está la sprint como tal y sinceramente sigo sin verle el interés en estas carreras es que nadie se está atacando más allá del fondo de la parrilla había alguna batalla entre one you joe y demás y compañía pero delante no sucedía absolutamente nada porque no les interesa a los equipos meterse en jaleos para conseguir cinco puntos no les interesa los equipos del fondo evidentemente si que irán a saco para intentar conseguir uno o dos puntos porque las distancias al fondo del campeonato de constructores son muy bajas ahora mismo por ejemplo con los puntos que ha sumado alfa tauri este fin de semana están a dos puntos de intercambiar la posición con el equipo hash creo que es por la pasar de ser el último al noveno en el mundial de constructores entonces ahí a la mínima que pueda rascar algo como williams hizo en la sprint no sé si fue de catar con álex albono no sé en la en la antepenúltima que tuvimos pero por delante no va a suceder absolutamente nada y las únicas carreras al sprint que ha habido interesantes hasta la fecha para mí han sido dos si me apuras una la de brasil del año pasado porque fue sí que fue una carrera de sprint donde vimos algo realmente distinto porque red bull se equivocó con la elección de neumáticos de max berstappen y por tanto perdió posición con los mercedes y gracias a eso tuviste una parrilla de salida verdaderamente distinta para el domingo y si no fuese por ese error que se cometió única y exclusivamente en la sprint la parrilla de salida no hubiese sido así entonces esa es la única que aportó algo y la otra entretenida que ha habido fue austria este año pero fue simplemente porque llovió y esto ya lo dije en el blog por aquellas fechas lo vuelvo a repetir fue interesante porque llovió pero con la lluvia es interesante hasta unos libres una cual y una mini cual y una sprint y una carrera y una sesión de familiarización si te apetece también la lluvia lo convierte todo interesante en fórmula 1 siempre cuando no jarré mucho porque ahí ya entra la fía y bandera roja y estamos dos horas viendo como los mecánicos juegan a petanca entonces ahí nunca fue mérito de la carrera del sprint porque ahí fue simplemente porque llovió el año anterior fueron también al red bull ring hicieron una sprint y lo único importante fue el salseo que hubo entre los hash con mick schumacher y kevin magnusen y como unas vueltas mick schumacher defendiéndose bien de luis hamilton nada más entonces y bueno ves las otras sprints que ha habido en seco en esta temporada la de acervallano un tostón la de catar pues bueno como estaba lo de piastri pues estuvo medianamente interesante y lo de austin ha sido un tostón porque es también la elección del circuito es como si llevases una sprint a mónaco evidentemente no va a suceder nada vas a ver una procesión pero más corta y entonces qué queréis que os diga yo os juro que lo estoy intentando pero es que no le veo la gracia y no le veo la gracia especialmente cuando veo que la fórmula 1 todavía no tiene ni idea de qué quiere hacer con esto vale esto ya lo he repasado varias veces en esta temporada que a mí lo que me frustra es que pasemos de tres sprints a seis y cada vez quieran tener más sin todavía tener claro qué formato quieren porque probaron uno distinto en 2021 probaron otro distinto en 2022 lo cambiaron radicalmente la semana del gran premio de acervallano para 2023 y ahora una noticia de justo hoy 24 de octubre por la mañana cuando estoy grabando esto ha salido una noticia que a lo mejor no habéis visto que es que ya están planteando otro formato radicalmente distinto para 2024 y entonces lo que yo no termino de entender es cómo se nos impone algo que cada vez va a más y tiene más presencia en el campeonato sin convencer después de tres años tres años sin convencer todavía a los organizadores y a la fórmula 1 este mismo fin de semana le han entrevistado al promotor del gran premio de los eeuu y le dijeron que se han vendido más entradas porque este año teníais la sprint y dijo no estoy sorprendido porque yo pensaba que con la sprint el sábado pues mayor oferta no pues habrá más impulsará esto impulsará la venta de entradas para el sábado y no no ha habido diferencia y es que esta es la realidad esta es la cruda realidad del asunto f1 sprint porque la fórmula 1 se respalda en que no tenemos que continuar la sprint porque los datos de audiencia lo avalan de que tenemos más audiencia pero tenemos más audiencia porque estás metiendo sesiones más interesantes el viernes no es que estés dándole un picante de la leche al sábado simplemente has cogido la mejor sesión del sábado y la has colocado un viernes por la tarde donde casi nadie lo veía porque son entrenamientos libres porque son 60 minutos que aparte las retransmisiones no acompañan y cuando están haciendo tandas largas la fom no te pone ningún grafismo de esta es la media de vueltas que está anotando es que no te enteras de nada en unos entrenamientos libres si no tienes el life timing delante entonces es normal que no lo vean y es normal que ahora mismo haya más audiencia el viernes porque has metido la puñetera clasificación que es lo más interesante que hemos tenido en 2023 porque las carreras ya sabemos quién las va a ganar y luego el sábado los datos de audiencia son los mismos que si tuvieses la clasificación el viernes entonces es como mira el domingo tenemos la misma audiencia el sábado tenemos la misma audiencia y hemos ganado audiencia el viernes la f1 sprint es un éxito y no lo es no lo es y yo creo que la mayor evidencia aquí no es lo que diga yo que lo que diga yo yo soy un prengado sino lo que dice todo el público y lo que dice la propia fórmula 1 que no está convencida lo que dice christian horner diciendo que lo de la mini quali que hay que cambiarlo porque esto no tiene ningún sentido lo que dice toto wolf diciendo que para él si de él dependiese había que quitar las carreras al sprint porque no aportan nada y yo me quedo también con lo que dijo este señor este fin de semana porque verstappen constantemente le están preguntando por la sprint porque yo creo que en los últimos grandes premios soltó alguna que otra que daba a entender que no le gustaba nada la sprint o que no lo entendía entonces los periodistas ahí son pican mucho y dicen vamos a preguntarle más sobre la sprint picaron un poquito y le preguntaron después de la sprint el sábado diciendo tú disfrutas las sprints has disfrutado en alguna sprint hasta la fecha y entonces verstappen aprovechó para extenderse como nunca había hecho con la sprint y verstappen en esta rueda de prensa dijo lo que yo creo que la mayoría de nosotros pensamos que dijo no le veo la gracia quieres que te sea sincero de la sprint no no me emociona no me emociona creo que tendríamos que tener solamente una clasificación una clasificación donde lo das todo y se siente genial porque ahora haces la quali y llega el sábado llega la sprint shootout quedas primero y es como literalmente lo dijo así es como es un sábado tampoco reparten tantos puntos o sea que da igual y aparte y fue ampliando fue ampliando incluso el debate se abrió con luis hamilton dijo aparte es que claro ahora ya hemos competido ahora la gente ya ha visto más o menos los ritmos que tienen nuestros monoplazas incluso nosotros lo sabemos y la gente ya se puede esperar qué va a suceder mañana entonces yo creo que esto le quita la emoción incluso pues un caso de quitar la emoción de levantarte el domingo por la mañana encender la tele y no saber qué va a suceder porque tú has visto la quali solamente y en la quali puedes hacerte una idea pero no sabes quién va a ser el más rápido en carrera y entonces estás ahí como dubitativo y estás con la emoción de ver la carrera sin saber qué va a pasar el domingo pero ahora lo sabes porque has visto la carrera sprint y nosotros también lo sabemos y sinceramente para mí según lo veo yo tiene toda la razón del mundo tiene toda la razón del mundo no hay ningún formato al sprint que me haya aportado nada solamente me ha hecho spoilers me ha hecho spoilers de la carrera y esto el viernes un poco ya se podía esperar vale pero una cosa es que te lo esperes que en ritmo de carrera ferrari va a caer y que mercedes puede estar muy competitivo frente a verstappen porque hamilton no clavó del todo la vuelta de quali esto te lo podías esperar pero no confirmarlo el sábado y entonces el domingo ya saber al 100% qué es lo que iba a suceder y efectivamente verstappen remonta pero hamilton está con un ritmo muy interesante y casi al final pues mira le quita la victoria y a mí esta persistencia por la carrera sprint al final me frustra muchísimo porque yo creo que tras tres temporadas y con reglamentos distintos y con dominios distintos yo creo que ya se ha demostrado de sobra que la base de la cual parte el concepto de la f1 sprint es erróneo vale la base era de que no una carrera más larga a lo mejor los aficionados no lo disfrutan tanto si la comprimimos será una carrera más bestia serán los pilotos que van más a saco habrá mucho más espectáculo mucho más que en una sesión de entrenamientos libres y en tres temporadas distintas ya se ha demostrado que no no es así no ha sido el caso nunca nunca ha sucedido y entonces qué esperas probando formatos distintos un para una cuarta una quinta una sexta temporada ya se ha demostrado no es una cosa que hayas hecho solamente dos findes y digas hombre habría que hacerlo más veces para sacar más conclusiones tres años llevamos ya y ese concepto loco no lo hemos visto de que no los los grandes sufrirán y los pequeños atacarán no ha sucedido no ha sucedido es un fracaso el formato al sprint y lo frustrante llega por parte de estos señores de aquí porque es lo que decía antes ahora han salido declaraciones diciendo vamos a probar otro formato distinto sabéis cuál es el formato que ahora mismo está en la cabeza de stefano dominicali que la sprint no aporte puntos al campeonato y formar un mini campeonato solamente de sprints a quién le importa a quién le importa voy a ver el mini campeonato de las sprints dios que no lo entiendo vamos a conseguir un patrocinador vamos a hacer que el premio para que les interese a los pilotos competir vamos a darle un millón de dólares y vamos a hacer a lo mejor parrilla invertida amigos si tienes que rasgarte tanto las vestiduras y cambiar radicalmente tantas veces el formato y aún así sigue sin gustarte sabes de sobra ahí que el concepto es un fracaso que el proyecto es un fracaso y lo siguen intentando intentando cuando tienes que ponerle tantas cosas y tienes que cambiar tantas cosas y tienes que forzar tanto picante para que eso sea entretenido sabes que de base no es entretenido y si no es entretenido no sé qué hacemos haciéndolo es que ya no sé qué será lo próximo no es que necesitamos que sea interesante pues hagamos las carreras al sprint como si fuese en mario kart que sea en mario kart y por el tubo por el cual los pilotos van bebiendo a lo largo de la carrera en cierto momento que les entre un champiñón y que entonces tengan 50 kilómetros extra en la recta principal y ahora tiran una cáscara de plátano y demás y ahora no voy a robarle este voy a quitarle 50 caballos a este motor en esta recta como el fantasma este que te robaba los superpoderes del mario kart yo la verdad que no no entiendo nada no entiendo nada y esto se va a seguir repitiendo y cada vez claro es que no a lo mejor no vale la pena ni decir esto porque uno sabe que la sprint no va a desaparecer sino que cada vez va a tener más más presencia y cada vez esa presencia va a ser más incómoda y yo creo que después de varios intentos ya incluso la gente que podía llegar a defender la sprint en su momento ya se va bajando un poco del carro o lo anima pero sin sin mucho entusiasmo pero aún así la fórmula 1 persiste luego que no me digan que esto es lo que los fans quieren esto lo que tal no sé qué porque esto no es pensando en los fans porque los fans aquí ya han dictado sentencia al igual que dictaron sentencia en ese formato de qualia estúpido que probaron en 2016 la sprint desafortunadamente está aquí para quedarse y habrá que ver qué nos depara de la sprint la próxima temporada a lo mejor haremos que sea una carrera de helicópteros por encima de la pista pues bueno ya veremos no hablemos pero bueno iba a decir no hablemos más de la sprint y cambiemos de tema pero es que ahora vamos a un tema que tiene que ver también en parte con la sprint tiene que ver en parte con la sprint y en parte con estos señoras aquí toma ya ha llegado el momento del vídeo donde hablemos de la federación porque tenemos que hablar del jaleo de las descalificaciones que ha habido del etler y de hamilton he estado pensando y si hablo de los pilotos y lo y lo digo luego pero como este tema involucra a varios pilotos de distintos equipos e incluso podría involucrar a otros equipos que no se han visto afectados por estas descalificaciones digo pues mejor que esté en la intro ya sabéis que en el índice está todo marcado de en qué momento hablo de cada cosa y luego ya arrancamos de la carrera puramente de lo que vimos en pista y y ya está porque esto sucedió varias horas después que tanto charles leclerc como luis hamilton el sexto y el segundo clasificado respectivamente en este gran premio de los eeuu fueron descalificados por una infracción técnica aquí con esta placa es una placa que antes sí que era de madera ahora es como compuesta de otros componentes pero que da ese toque que parece de madera fueron descalificados por rodar demasiado bajo entonces fue una descalificación que esto no hay ni que pensar si si era justa si no era justa esto es de estas cosas del reglamento técnico que son muy firmes en la federación desde siempre y sin inconsistencias si este se pasa un milímetro más de la cuenta descalificado ahí son muy tajantes y esta tabla de aquí que como digo parece de madera pero no lo es es la culpable de esto porque esta madera está ahí para precisamente medir si han estado rodando más bajo de lo que toca en carrera esta placa mide 10 milímetros y la fía evidentemente entiende que esta placa se puede ir rajando se puede ir lijando cuando a lo mejor pisa algún bache el monoplaza y el monoplaza toca contra el suelo entonces la fía permite que durante la carrera esta pieza se vaya desgastando poco a poco pero permite un máximo de desgaste como decía la placa mide 10 pues permiten un milímetro de desgaste entonces si al final de la carrera en la inspección miden la placa y la placa mide 7 por ser exagerados pues evidentemente esto dice ostras esta placa se ha desgastado mucho pues porque habrán rodado mucho más bajos de lo que toca porque si no no se hubiese desgastado tanto si no hubiese estado rozando la pista tanto tiempo esto no hubiese sucedido así que esta es la prueba de que han rodado muy bajos descalificados ahora bien esto quiere decir que tanto mercedes como ferrari hicieron trampas en este gran premio pues puede que sí pero puede que no y esto es algo que contempla la fotografía en sus documentos porque como veis aquí ahí esto es un ejemplo perfecto de cómo podía rozar el suelo con el asfalto estas son en las curvas ese del primer sector del circuito de las américas hay más imágenes evidentemente también de los mercedes también hay de los red bull pero que fueron bastante más altos en este gran premio quizá de ahí su falta de rendimiento a comparación a otros grandes premios no tuvieron tanta distancia el mercedes al final era más rápido que el red bull pues quizá porque el red bull fue previsor y levantó un poco más el monoplaza de lo que toca para evitar estos problemas aunque perdiesen ritmo ganaron el gran premio igualmente pero fueron sobre seguro para no sufrir estas descalificaciones que sufrieron al final y lo que comentaba antes esto significa que entonces el coche de luis hamilton y en el coche de charles clerk han hecho trampas pues puede que sí puede que no porque en el documento de la fia la fia explica que se lo comentaron a los equipos que le mostraron las pruebas que ninguno de los equipos protestó porque vieron que efectivamente los análisis de la fia eran correctos y que la placa media menos de lo que tenía que medir pero dijeron que esto seguramente se debió no precisamente hacer trampas sino a la mezcla que había entre el circuito y el formato porque pues porque el circuito de austin es muy bacheado el circuito de austin de vez en cuando al monoplaza le pegaba unos viajes tremendos y de hecho los pilotos han quejado ya de esto diciendo que deben rasfaltar como como se haya este circuito y solucionar el problema de baches que cada vez va más en este trazado por mucho que vayan resfaltando algunos tramos de esto también se han quejado mucho los pilotos de moto gp especialmente ellos porque claro tú imagínate ir en este circuito tan bacheado con las motos y a las velocidades que se alcanzan en austin texas entonces esto por una parte por una parte que el circuito era bacheado y por otra parte que se nos ha juntado en un formato al sprint en un finde de formato al sprint que a lo mejor para vosotros ahora como que nos hace clic dices esto no tiene mucha correlación pero la tiene por qué pues porque por el formato al sprint el parque cerrado está en la clasificación del viernes solamente tienes una sesión de entrenamientos libres para probar setups distintos y configurar el monoplaza como tú crees que es debido para el resto del fin de semana y entonces lo que esto quiere decir es que quizá no tuvieron tiempo suficiente para asegurarse de que ese setup era el correcto para participar con él este fin de semana a lo mejor con 180 minutos en lugar de 60 de entrenamientos libres podrías haber probado distintas alturas podrías haber medido la placa perfectamente podrías comprobar que después de varios stints y demás rodando a esta altura no se iba a desgastar tanto la placa y entonces ya te aseguras de que ese setup es el perfecto para competir este fin de semana pero tuvieron que ir corriendo al igual que el equipo has con las mejoras al igual que el equipo aston martin con las mejoras y al final ha sucedido todo esto que has y aston martin tuvieron que salir cuatro pilotos desde el pitlane parrilla de solamente 16 porque no les dio tiempo a probar las mejoras y tienes el caso de mercedes y ferrari infringiendo queriendo o no esto ya a interpretación vuestra infringiendo el reglamento y sufriendo dos descalificaciones técnicas por haber rodado demasiado bajo entonces para mí a la hora de criticar este formato hay que tener esto en cuenta también porque puede parecer muy apetecible esto de pues solamente una sesión de entrenamientos libres y así todo el resto va a ser un reto para los ingenieros pero también tiene estas cosas que al final seis pilotos se han visto afectados y esto también influye en el espectáculo que vemos el domingo pero bueno hablando exclusivamente de esto como decía descalificación justa tanto para louis hamilton como para charlotte lerck porque si has estado compitiendo con un monoplaza que es ilegal que no cumple con el reglamento y aparte tú como equipo has podido verificarlo viendo los análisis de la fotografía pues te tienen que descalificar porque si no es injusto con el resto de pilotos de la parrilla que han competido con monoplazas que sí que estaban cumpliendo el reglamento pero ahora la pregunta es esto es esto es la base no esto es la teoría y ahora yo os lanzo esta pregunta cómo podemos estar seguros de que el resto de la parrilla sí que ha estado cumpliendo con el reglamento porque yo digo solamente han descalificado a estos dos será que solamente estos dos han infringido el reglamento con el tema de la placa pero de verdad es así pues no porque si vas al documento de la fia donde siempre dicen hemos estado controlando es el análisis que hacen después de las inspecciones post carrera el scrutiny de la carrera y entonces empiezan a poner en el documento en todo momento hemos revisado este componente de este coche de aquí hemos revisado esto de allá y dicen hemos estado inspeccionando estas placas del fondo del monoplaza en cuatro monoplazas en cuatro coches está el coche de verstappen el coche de leclerc el coche de hamilton y el coche de landon orris y de esos cuatro monoplazas dos resultaron ser ilegales mercedes y ferrari y claro sabéis qué quiere decir esto no pues que efectivamente dos pilotos fueron descalificados pero esta carrera la han podido terminar monoplazas que potencialmente ya vamos a dar la presunción de inocencia pero potencialmente han estado incumpliendo el reglamento han descalificado dos pilotos por tener un coche ilegal y a lo mejor otros pilotos se han visto beneficiados y han ganado dos puestos teniendo un coche ilegal y como la fia no lo ha revisado nunca lo sabremos y entonces aquí tengo muchas dudas y tengo muchas incógnitas porque yo sé que revisar todos los componentes de todos los monoplazas en una inspección poscarrera debe ser un jaleo de mil pares de narices o sea controlarlo todo te puedes tirar días para comprobar que todos los monoplazas cumplen perfectamente y esto no es cosa sólo de este gran premio de los estados unidos vale no penséis que simplemente han sido unos vagos en austin y han querido ver menos placas de las que tocan es al azar un poco y en esta ocasión cuatro monoplazas tenían que revisar pues eligen al top tres y a otro monoplaza escogen el de charles letler entonces por una parte pienso esto que debe ser muy complicado para la fia controlar que todo 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 esté perfecto en todos los monoplazas de la parrilla pero claro por otra parte no puedo dejar de pensar que es injusto en parte para los pilotos que han sido descalificados porque por qué letler que hamilton y no russell y sainz por ejemplo los monoplazas son muy similares entre compañeros de equipo cada uno puede tener esas preferencias aerodinámicas y tal cambiar un poco el ala y tal pero generalmente no creo que haya una gran diferencia de altura entre el coche de hamilton y el coche de russell al igual que no creo que haya una gran diferencia de altura entre el coche del etlerc y el coche de carlos aintz entonces la pregunta que yo me hago es vale que esto sea protocolo vale que te tocaba controlar cuatro monoplazas al azar y cuatro monoplazas al azar has hecho pero si ves cuatro monoplazas de los cuales dos son ilegales o sea el 50% la mitad de lo que acabas de revisar es ilegal de verdad eso no te crea como un sentimiento de urgencia de decir ostras que aquí habrán pringado muchos aquí nos habrán tongado muchos vamos a abrir como una inspección excepcional donde vamos a revisar las placas por lo menos de sus compañeros de equipo y luego ya veremos del resto de equipos de verdad no hay alguien que dice ostras aquí el patrón es el mismo dos equipos distintos dos descalificaciones técnicas tras un gran premio de fórmula 1 esto no sucedía desde hungría 2021 y fue creo que porque sebastián betel simplemente se quedó sin gasolina y la última gran descalificación técnica que hubo en fórmula 1 en una carrera fue en japón 2019 que creo que descalificaron a los dos renault de verdad no vamos a crear una inspección o no se puede crear una inspección excepcional es decir mira generalmente esto no lo hacemos después de una carrera pero viendo esto dadas las circunstancias vamos a ver las placas de todos los monoplazas porque esa incapacidad porque a lo mejor es que no sé si es que simplemente se lo obliga el reglamento ya está y como la fia ya sabéis que el reglamento lo aplica rajatabla te dice que mires cuatro placas pues mira cuatro placas y ya está y esto yo creo que debería haberse hecho y quizá hubiese impringado muchísimos monoplazas más en este gran premio y sintiéndolo mucho tendría que ser así por ejemplo uno de nuestros pilotos carlos sainz se benefició de esa descalificación de luis hamilton y la de su compañero chas letler que aunque quedase por detrás y subió al podio subió a la tercera posición pero yo ahora mismo lo pienso y digo claro ahora letler le han quitado la sexta posición le han descalificado por rodar demasiado bajo pero a cambio sainz podría haber rodado potencialmente puede haber rodado potencialmente con un monoplaza igual de ilegal que el suyo pero le han beneficiado y le han puesto una tercera posición le han subido al podio entonces claro no le veo mucha lógica que igual se ha sido injusto con hamilton y con leclerc porque efectivamente si incumples el reglamento descalificado pero cómo puede ser que simplemente por tu manera de actuar y por tu política para llevar a cabo las inspecciones unos se puedan salvar con un coche ilegal y otros no porque una infracción debe depender del azar una infracción es una infracción igual un coche ilegal es un coche ilegal igual cómo se va a salvar uno y el otro no simplemente porque te ha elegido a dedo para revisar tu monoplaza ya está llevarse una sanción por puro azar la última vez que lo vi no fue en fórmula 1 fue seguramente en la escuela cuando nos pedían los deberes a toda la clase que esto lo hice la misma comparación en el código c1 de ayer porque allí era la misma situación a lo mejor el profesor de repente un día sorprendía y preguntaba los deberes a toda la clase yo nunca los tenía pero él iba poniendo preguntando gente y si no lo tenías te ponía un negativo la penalización cinco segundos de sanción y te iba poniendo alumno alumno a lo mejor le preguntaba seis y ya dejaba de preguntar y entonces tienes alumnos que no han hecho los deberes y se han llevado un negativo y hay otros alumnos que no han hecho los deberes pero no les has preguntado y se libran y es como que el resto de la clase lo ha hecho bien pues no lo ha hecho bien y en la fórmula 1 no deberíamos tratar a los equipos como si fuesen niños en la escuela debería si vamos a ser firmes con unos vamos a ser firmes con todos entonces entiendo la dificultad de todo esto entiendo la dificultad de controlar todos los detalles de un monoplaza después de la carrera pero claro yo ahora mismo me hago la pregunta de cuántas veces le habrán colado a la fórmula 1 coches ilegales cuántas veces habrán competido y habrán pasado las inspecciones de la fía porque en el componente en el que han cometido la ilegalidad como al azar no le tocaba la revisión a él pues se la han podido colar y ya está y entonces claro también piensas no es que ha sido con los equipos de delante qué pasa con los equipos de detrás por ejemplo piensas en este gran premio alfa tauri ha sumado cinco puntos con yuki sunoda esos cinco puntos le han servido alfa tauri para ponerse a dos del equipo hash y ahora mismo tal y como está alfa tauri tal como está hash ganar dos puntos en cinco grandes premios puede ser fácil incluso para alfa tauri puede ser una tarea fácil salir de la última posición del mundial de constructores y superar al equipo hash lo cual influye mucho en el reparto económico puedes ganar muchos más millones de dólares si te pones noveno en lugar de estar décimo y claro tú imagínate ahora que en austin sunoda haya que ha entrado en la zona de puntos y los hash no haya competido con un coche ilegal al igual que los alfa romeo como vemos aquí viendo bajos han podido competir con coches ilegales entonces claro ya si sigues rizando el rizo podemos estar ante situaciones mucho más complejas y mucho más complicadas podemos estar ante el caso del equipo hash que el equipo hash pongamos el caso de que ha cumplido el reglamento ha ido más alto de lo que toca y por eso no ha puntuado alfa tauri potencialmente ha podido tener un coche ilegal y vas a hacer perder al equipo hash millones de dólares por cumplir con el reglamento y estás premiando al que ha cometido la ilegalidad y como no lo sabes pues a saber entonces claro pues se me hace muy raro pensar de que de los 20 pilotos que iniciaron la carrera del domingo sólo dos estuvieron infringiendo el reglamento por lo menos yo habría extendido la duda a rasel y a sainz pero no soy yo de la fia quizá no soy yo quien para hablar así que nada cerramos el tema así simplemente siembro dudas en vuestra cabeza y a partir de ahí ya sacáis conclusiones de lo que debería pasar o lo que no debería pasar en las próximas inspecciones pos carrera dejamos aquí el tema de la fia dejamos de rajar de la federación y bueno no 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 podemos rajar o sea no podemos dejar de rajar todavía porque me faltaba un tema me faltaba un tema por comentar aquí que es este de aquí permitidme que hable solamente un poquito de esto porque simplemente lo veo un poco ridículo vale aquí en la imagen vemos los límites de pista originales que había en este circuito y los que terminó poniendo la fia amigos una pregunta que os lanzo por favor de verdad que tengo muchas dudas qué sentido tiene cambiar tanto de filosofía con los límites de pista constantemente en la misma temporada es decir vamos al red bull ring vamos al gran premio de austria y allí la gente se volvió loca con los límites de pista no es que los pilotos se salen mucho a pues que no se salgan a mí esa filosofía me parece correcta los límites están ahí la curva sabes perfectamente cómo va a ser cómo te la vas a encontrar entonces si te sales tú porque te da la gana de la línea blanca no es que el circuito es así bueno pues frena antes frena antes y no excedas los límites de pista porque sabes a lo que te vas a enfrentar yo estoy a favor de esa filosofía no estaba de acuerdo en el sistema que tienen para aplicar límites de pista porque ese gran premio les pidió totalmente o sea fue una cosa descontrolada totalmente se les escapaban los límites de pista por aquí por allá y tuvo que ir a reportarlo a aston martin a decir aquí ha habido mucha gente que se ha ido por fuera y no lo habéis quitado el tiempo y no lo habéis puesto sanciones y las colocaron horas después pos carrera o sea eso fue ridículo quieres ser súper tajante con los pilotos pero no tienes el sistema para controlarles entonces yo estaba en contra de eso pero no de la filosofía de que si te sales de pista pues te quitan el tiempo y ya está ahí la fía en cuanto a ese discurso estuvo muy bien porque estuvo tajante te saltas la línea blanca pues ya está sancionado pero cómo es que en la misma temporada tenemos esa situación donde se volvieron locos por los límites de pista y vamos al circuito de austin otro circuito donde los límites de pista se lo pasan por el forro los pilotos y de repente los pilotos se te quejan y dicen no es que cambia los límites cambia los límites y así no nos saldremos tanto y la fía le hace caso o sea dónde queda lo de no no es que los límites son los límites respétalos y no te pasará nada ahora los límites no son los límites porque pintamos otros nuevos si al piloto si el piloto no está de acuerdo no entiendo nada porque la fía en un gran premio es tan tajante con los límites de pista y de repente aquí se amolda al gusto del piloto si si quieres mira te pongo el piano tres kilómetros más a la derecha para que así puedas hacer la curva perfectamente que es esto que es esto es que no lo entiendo ya no es no es enfado es simplemente que estoy desconcertado porque tan tajantes en un gran premio y aquí simplemente pintamos una línea tres veces más grande y da igual que si esta es la filosofía podrían haberlo hecho también el red bull ring y nos podrían haber ahorrado muchos quebraderos de cabeza podrían haber dicho es que se salen mucho vale pues vamos a pintar la línea más grande porque entonces en un gran premio si y en otro no que es esto yo estaba pensando a lo mejor esto es derivado del caos que tuvieron el red bull ring se han dado cuenta de que no tienen la habilidad suficiente como para controlar a todo el mundo a tiempo real entonces ahora pues como a lo mejor veían que iba a ser una liada controlar los límites de pista de del circuito de las américas y que a lo mejor la carrera se les podría hacer bola al igual que en austria pues vamos a hacer caso lo que digan los pilotos y así tenemos menos faena yo es una teoría que tengo si es así es lamentable pero es que si no no entiendo el cambio de no es como en 2022 que tenías dos directores de carrera distintos y cada uno te aplicaba su criterio aquí solamente tenemos a uno entonces ahora porque no entiendo y bueno yo creo que con este tipo de cosas y con este tipo de cambios tan repentinos que simplemente pintar una nueva línea ya está yo creo que con esto ya os hacéis una idea de la capacidad que tienen para controlar los límites de pista hay gente que dice no no lo tendrán monitorizado tendrán grandes cámaras tendrán sensores no amigos esto de nuevo demuestra que los límites de pista simplemente se hacen a ojo con las mismas cámaras que vemos nosotros en la retransmisión y que nos pincha la foam en directo o luego en una repetición ellos lo miran y dicen se ha ido por fuera y penalizan o hay un comisario que esto lo mostraron en austria con unos prismáticos con un peto que dice white line que está controlando que a ver si se exceden de los límites o no no hay sensores porque si hubiese sensores esto no lo puedes hacer con tanta facilidad está el sensor programado para que justo después de la línea blanca ya penalices por exceder los límites y ahora de repente de la noche a la mañana pintas una nueva línea blanca más grande y que tienes que reprogramar todos los sensores para que ahora pillen que el límite de pistas hasta aquí yo imagino que esto sería mucho más costoso de hacer pero como es a ojo y al final es tan opinable al igual que se abre el debate en twitter de ostras pensáis que este se ha salido de la pista o no al igual que hay gente ahí que dice que sí y dice que no eso pasa también en la sala de la fia entonces me parece brutal que quiten tiempos a ver si al pavo que está controlando la pantalla le ha parecido si se ha salido de la pista o no me parece un sistema poco infalible pero bueno dejamos ahora sí que sí de hablar de la fia y de límites de pista y jaleos y sprints y más historias y nos centramos ahora mismo en los 20 pilotos que participaron en el gran premio de los eeuu tres abandonos dos descalificaciones y puntos para logan sargent que es lo importante pero no hablaremos de esto ahora hablaremos más tarde hablamos ahora mismo del equipo red bull porque cada vez que empezamos a hablar de los pilotos en este vídeo en lo más alto a quien encontramos pues una vez más otra vez más en su victoria número 50 en la fórmula 1 a max emilien verstappen o poco que decir sobre esto no se veía algo así en austin desde que debutó en la fórmula 1 en la temporada 2012 nunca antes nadie había ganado por fuera del top 2 pero quizá en esas temporadas nunca antes nadie compitió con un monoplaza como el de max verstappen el mercedes de hamilton estaría ahí pero desde luego el red bull de verstappen es una cosa increíble y fíjate fíjate que tampoco tenía tanto ritmo o lo dicho por el tema de las alturas para evitar precisamente esto que sí que tenía mercedes y ferrari red bull sí que se vio si que hay fotos por ejemplo donde están saldiendo chispas y tal porque el suelo termina de alguna manera u otra pisando un bache o no rozando el asfalto pero generalmente se ha visto que han rodado más alto que ferrari que mercedes es de finde y quizá ese es el motivo por el cual verstappen tampoco tampoco se abrió paso en 10 vueltas sabes le costó 28 alcanzar la primera posición y no pudo escaparse en ningún momento al final de nori sí pero cuando llegó hamilton hamilton cruzó la línea de meta a dos segundos y gracias a dios que verstappen también le ayudó un doblado cuando se lo encontró y le dio drs le pilló en el momento perfecto para quitárselo de encima porque si no no le habría alcanzado hamilton de todos modos porque le habría faltado una vuelta pero en lugar de dos segundos habría cruzado la meta a uno entonces quizá este es el motivo por el cual red bull tampoco estaba apabullante como en otros grandes premios pero aún así era el que mejor ritmo de carrera tenía salía desde la sexta posición esto quizá es lo único noticiable del apartado de verstappen de hoy vale porque verstappen salía sexto verstappen cometió un error en la cual y un error en la mini quali en la cual y por límites de pista le quitaron la pole porque era la pole y cayó de la primera a la sexta posición y en la mini quali cometió un tuvo un trompo tuvo un trompo y no pudo hacer un segundo intento en la q2 que ya ves tú que luego hizo la mini quali ganó la sprint y ya ves tú pero bueno ha sido como el fin de semana más humano de verstappen porque luego el domingo le escuchabas en la radio y cada vez que le hablaba jampero lambiase su ingeniero de pista era todo el rato que no me hable eso cuando estoy en en frenando que no me hables ahora que vale que sí y todo el rato como más nervioso cuando generalmente en esa temporada era él el que abría la radio para darle al show business tenemos la vuelta rápida o qué y empezaba a debatir y a tener debates absurdos con su ingeniero de pista porque se porque se lo podía permitir porque podía hacerlo y es la primera vez el fin de más humano que le hemos visto este fin de semana y aún así fíjate tú que ha ganado la sprint y ha ganado la carrera en su fin de más humano en su fin de con quizá más errores de esta temporada es una cosa increíble esto yo creo que demuestra lo que es esta temporada 2023 que habrá que esperar a que terminen los últimos cuatro grandes premios y esperar a que cambien un poco las cosas en 2024 pero 2023 es el año de verstappen y pase lo que pase tenía que ganar él de hecho fíjate si la carrera era para él o no que aunque hubiese llegado hamilton a hamilton luego le habrían descalificado entonces verstappen aún así aunque tuviésemos el placer de ver un podio distinto y una celebración distinta aún así después horas después de esa ceremonia del podio le habrían dado el trofeo a verstappen y habría ganado igualmente entonces es que red bull es inevitable en esta temporada no se puede hacer nada por h o por b vale antes de continuar dejadme que cambie esto de sitio porque me estoy dando cuenta de que el logo de red bull no está centrado y me está dando bastante toque continuamos pero tampoco tenemos gran cosa de que decir de max verstappen este fin de semana en la salida fue más precavido de lo que yo pensaba que no se tenía que arriesgar para nada y aparte la curva 1 de austin puede ser propensa a toques pero es verstappen entonces imaginaba ahí de repente un die bomb al igual que tuvo una salida agresiva en la sprint con leclerc que esto hubo gente que lo criticó bastante pero yo lo vi yo lo vi un poco sobre el límite pero lo vi bien porque ni siquiera leclerc dijo nada en ese momento mientras no le eches de la pista tú puedes estrangular al piloto que está por el interior todo lo que te dé la gana y más siempre y cuando no crees una situación de peligro y sí que es cierto que hay un momento donde leclerc sí que se sale un poco de la línea blanca en esa franja roja pintada sobre el asfalto que hay antes del césped y demás que ahí sí que dije ostras ahí sí que igual ha cruzado un poco el límite pero leclerc luego no dijo nada tampoco leclerc buscaba el die bomb en la curva 1 y no sucedió eso sí lo que sí que no me gustó de verstappen en esta carrera es algo que no es exclusivo de verstappen era exclusivo de verstappen hasta hace un tiempo pero ahora lo hacen todos los todos los pilotos ante la parsimonia de la fía que es la manera de adelantar o sea verstappen fíjate que tuvo que hacer pocas maniobras de adelantamiento en esta carrera se lanzó a por chas leclerc y el tío pues hizo lo que ahora mismo hace todo el mundo que es irse recto te va recto cuando estás ya sobre el piano giras el monoplaza y leclerc está pues cinco metros por fuera de la pista y claro esto es algo que ya bueno no me voy a repetir porque lo digo cada vez que pasa en los blogs es triste es triste que vayamos a estos circuitos que permitan estos adelantamientos porque claro les das un montón de escapatoria de asfalto y al final pues los pilotos hacen lo que les da la gana esto con césped o con grava no tienen las narices y el valor de hacerlo y se lo hacen así que es más visiblemente una sanción y es triste que esta sea la manera de adelantar hoy en día en fórmula 1 es acojonantemente triste ya no hay ni un solo paralelo en una curva que la gente se respete y lo que vimos de hecho en la sprint en la sprint de los pocos adelantamientos que hubo todos fueron sucios todos fueron ahora por fuera de la pista y tal y a russell le sancionaron por eso hamilton también uno podría decir que adelantó por fuera de la pista en la sprint pero no hubo sanción y no sé con eso ya estoy bastante frustrado no porque de repente es como guau qué adelantamiento y es como qué adelantamiento de qué si simplemente se ha metido en el interior y como va en el interior piensa que puede hacer lo que le da la gana se hace un recto y el otro se tiene que ir seis metros por fuera y luego ya volver a la pista hoy le han adelantado no no le han echado de la pista pero ahora mismo es lo que se permite entonces pues claro pues todos lo van a hacer y por eso no hubo casi ni un adelantamiento limpio en toda la carrera es triste es triste pero se permitió en su momento cuando solamente lo hacía verstappen y pocos más yo en ese momento lo permitía también pensando bueno que no lo sancionen todo que si no este deporte a la mínima que alguien se salga un poco del estándar le sancionan pero ahora este es el estándar y ahora me arrepiento yo de mis palabras de hace unos cuantos años pensando no que no lo sancionen todo está por ejemplo la acción que tuvo verstappen con leclerc si hubiese sido en un circuito tipo el red bull ring con grava alrededor sí que la habrían sancionado ese es el tema esto es esto es lo extraño de las diferencias entre circuitos con escapatorias de grava enseguida y algunas con con tramos de asfalto porque esto lo haces en el red bull ring y el piloto pisa la grava y pierde un montón de tiempo y le ponen una sanción de cinco segundos por no dejar un espacio pero en las escapatorias de asfalto a la gente le da igual a la cia le da igual le has echado claramente de la pista pero como hay asfalto pues no pasa nada es como cuando en brasil 2021 verstappen echó a hamilton de la curva no sé si 10 metros o mucho más porque ni verstappen hizo la curva entonces imagínate hamilton por fuera y ahí claro como hay una escapatoria de asfalto no se sancionó no se sancionó absolutamente nada y se sancionaron algunas acciones más absurdas y esa que para mí fue gravísima que no hizo verstappen ni la curva insisto pues no no había sanción y en esto tampoco pues hombre igual ese libreto ese guideline que le ha mandado la fia de más o menos el estándar ahora mismo para adelantar pues igual hay que actualizarlo un poco porque si este ya es ahora mismo el estándar no quiero ver las carreras de dentro de tres años y eso tenemos por esa parte esa primera posición de max verstappen y también ahora hablamos de su compañero de equipo de sergio checo pérez que anotó una cuarta plaza en este circuito él salía un pelín más por detrás de verstappen verstappen cometió el error en cual y salía sexto él salía desde la novena posición y al igual que tuvo peor ritmo en clasificación pues tuvo peor ritmo de carrera tuvo que completar adelantamientos y se había envuelto en batallas pero no remontó tanto como él seguramente si la fia hubiese sido justa con el tema de las descalificaciones que yo hubiese revisado también el coche de russell sainz porque está sancionando a sus dos compañeros de equipo y puede que tengan el mismo coche ilegal seguramente tendría que haber terminado en tercera posición tendría que haber subido al podio pero se queda con esa con esa cuarta plaza a 18 segundos que terminó de max verstappen y bueno un fin de semana donde tampoco tuvo mucho ritmo ha habido declaraciones ha habido noticias que han estado hablando del trabajo que han tenido que hacer desde esa mala racha que tuvieron de grandes premios que con tanta salida de pista y error y accidente y toque y q1 y q2 ha estado hablando de que el trabajo en simulador y demás pues que como que a lo mejor no había sido el correcto no había sido el enfoque correcto y que hemos tenido que dar un paso para atrás para recuperar el ritmo que teníamos antes y demás y bueno es evidente no que sigue con estos problemas a la hora de controlar el monoplaza que no se encuentra igual de cómodo que como estaba el monoplaza en las primeras carreras del campeonato y ahora pues le toca le viene una semana a checo pérez donde él querrá ir a saco y querrá pues que tener otra de esas carreras que tuvo a principios de año porque toca gran premio de la ciudad de méxico ante su público ante su gente autódromo hermanos rodríguez así que nada veremos el ritmo de checo pérez este fin de semana ante su público max verstappen evidentemente partirá como favorito ante la tendencia de esta temporada pero veremos si el impulso de la afición mexicana que desde luego será un caldero ese foro sol pues veremos si le da ese impulso necesario a checo pérez para poder plantar cara a max verstappen que ojalá porque yo en austin estaba rezando para que hamilton le pudiese plantar cara en las últimas vueltas a verstappen y cuando me vi el doblado este que le dio de rs a verstappen cuando estaba hamilton a 1 con 4 la distancia de nuevo se abre a dos segundos yo me quería tirar de los pelos así que nada llevamos 18 grandes premios solamente en tres carreras no ha ganado max verstappen ojalá que otra de ellas sea en méxico en brasil donde generalmente pasan bastantes cosas y ya luego las vegas y abu dhabi sé que es cierto que no tengo muchas aspiraciones a que pasen cosas distintas por allí y nada dejamos de hablar del equipo red bull pasamos al siguiente equipo de la parrilla en este gran premio en los eeuu por supuesto y que recientemente está siendo el equipo también es cierto maclaren en esta imagen tendría que aparecer el logo de mercedes eso sí que es cierto pero por la descalificación de lewis hamilton pues no le contamos como el segundo aunque claramente era el que mejor ritmo tenía incluso mejor que el red bull si me apuras porque esas últimas vueltas de hamilton con el neumático medio fueron muy pero que muy competitivas pero al final infringieron el reglamento y el que no infringió el reglamento fue matlaren fue lando norris que en esta ocasión fue el único que sumó puntos para matlaren ante un fin de algo desconcertante para oscar piastri el viernes y el sábado pero que el domingo no pudo puntuar por daños que tuvo con un accidente con esteban o con en la salida por tanto 18 puntos que suma el domingo solamente más los de la sprint lando norris que vuelva a estar sublime cuarto podio consecutivo para él eran dos segundas posiciones y una tercera posición había quedado tercero y al final asciende de nuevo a otra segunda posición y absolutamente espectacular no se le puede pedir mucho más en clasificación estuvo muy pero que muy bien ya desde el principio fíjate que en catar decíamos lo contrario no que cometió más errores que piastri a una vuelta y piastri estuvo más hábil y por eso salió por delante en la quali o sea quedó por delante la cual y en la mini quali y aparte en la sprint la ganó en catar fue territorio totalmente de piastri y austin texas ha sido territorio totalmente de lando norris en clasificación muy por delante oscar piastri y la verdad es que en austin quizá ha sido el circuito que más le ha costado que más se le ha atracantado en la mini quali también muy bien muy cerca a una décima de todos los pilotos de delante de verstappen del 3 de hamilton y tal y aparte muy hábil cuando le ha tocado no ha cometido ningún error este este fin de el ritmo del mclaren es que no daba para más no daba para intentar aguantar de tú a tú el ritmo de del red bull este fin de semana solamente se podía hacer quizá con una mejor estrategia y con unos mejores neumáticos como tomó hamilton al final de la carrera que se quitó de encima a norris y sí que fue a la persecución y le recortó tiempo a max verstappen y landon norris la verdad es que este fin de ha hecho todo lo que el coche le podía permitir más allá de esa gran segunda posición en clasificación y digo gran y gran vuelta porque yo veía sinceramente por delante a hamilton en esa clasificación porque pensaba que ya una vuelta se iba a notar que el mercedes era mejor que ferrari matlaren para la carrera pero esperaba que a una vuelta también estuviese por delante y se metió landon norris por delante de hamilton luego el ritmo de carrera como digo ya se esperaba que mercedes fuese mejor pero norris intentó apretar desde el principio y hacerlo lo mejor posible segunda posición en salida se puso primero ya en la primera curva le pilló con el carrito del helado a charles leclerc y empezó a escaparse leclerc ya en el momento en el que se habilitó el drs ya no estaba para pillar el drs y por tanto tener esa ayuda para mantener detrás a hamilton verstappen y toda la tropa que venía y todo esto gracias a un gran ritmo del ando norris con el neumático medio que no volvimos a ver y esto quizás uno de los grandes errores de madlaren con la estrategia porque el neumático duro terminó siendo una castaña me gusta mucho últimamente esta expresión fue una castaña de neumático tampoco lo podías extender mucho y la diferencia de ritmo entre el duro y el medio en esta ocasión sí que fue muy grande en otros grandes premios tampoco es muy notable pero había mucha diferencia en esta ocasión y claro mclaren ya desde principios del fin de semana ya tenía en mente que se quería guardar dos sets de neumático duro para la carrera y eso ha terminado siendo un error porque la gente que montaba el duro en carrera al final se arrepentía y si luego podía meter un medio metía un medio y ya está y al final el enfoque de la estrategia el más acertado ha sido por parte de red bull que red bull utilizó dos sets de medios y uno de duro y de hecho hizo como tenía que remontar también en sexta y en novena posición verstappen y pérez pues colocaron el medio el primer stint y el segundo tras la primera parada y en el último ya sí que colocaron el neumático duro entonces si ya de por sí matlaren era el tercer mejor en ritmo de carrera en esta ocasión y aparte le sumas que la estrategia pues no fue la más indicada frente a un red bull lo que lo clava todo y hasta la estrategia lo clavó pues claro al final pierdes más tiempo del que toca y lando norris terminó a 10 segundos de max verstappen que aún así está bien aún así está bien porque aparte es un circuito de largas distancias fue una carrera larga de una hora y 35 sin safety cars y sin nada y está muy bien pero claro es que verstappen salía sexto salía sexto y norris salía segundo y estaba primero en la curva 1 y verstappen siguió sexto me habría encantado ver un último stint de lando norris pero en lugar de con neumático duro al final con neumático medio y ver más o menos el ritmo que podía tener también frente a hamilton que hizo la misma estrategia pero no pudo ser y bueno de todos modos no es una gran derrota para él sí que es cierto que durante 28 vueltas volvió a rozar esa ansiada primera victoria en su arranque número 100 en su carrera número 100 en fórmula 1 habría sido una celebración por todo lo alto pero una segunda posición de todos modos está espectacular especialmente para una mclaren que se ha nutrido de estos puntos en los últimos grandes premios un montonazo los resultados han sido increíbles imagínate si piastri pudiese haber terminado la carrera que al final por daños en la salida en ese toque que tuvo con este mano con no pudo continuar tras solamente 10 vueltas gracias a esos puntos fíjate si alargo las frases gracias a esos puntos sumados por lando norris el domingo matlaren oficialmente ya adelantado a aston martin en el mundial de constructores esto es algo que os he ido diciendo en los últimos vídeos que ir mentalizando de que esto va a suceder y no va a ser al final de temporada sino que siguen si siguen con esta racha dos grandes premios más y va a suceder y aquí en austin lo hemos lo hemos vivido ahora mismo seis puntos le separan el mundial de constructores y que es cierto que todavía aston martin tiene la oportunidad de mejorar que dicen que van a traer mejoras en méxico y tal y que quedan todavía cuatro grandes premios y los matlaren pueden abandonar y aston martin sumar un poco pero tiene pinta de que con solamente un gran premio más que sigan en matlaren con este ritmo si en méxico suman los mismos resultados ya evidentemente la cuarta posición va a ser sí o sí para ellos así que nada muy bien por rando norris y en esta ocasión pues mal fin de semana para oscar piastri que estuvo soberbio en el circuito de catar en el circuito de los ailes perdón gran premio de catar y en esta ocasión pues estuvo perdido a una vuelta y en ritmo de carrera pues sí que es cierto había hecho una salida espectacular se había colocado sexto ya en dos curvas pero desafortunadamente ese toque con esteban o con le causó unos daños que al principio no eran aparentes y piastri podía continuar pero al final el coche terminó parándose porque le obligaron a ello desde el boxes dijeron vale hemos detectado ahora sí un problema recarga baterías y vuelve lento a boxes y tuvo que abandonar entonces sinceramente mejor que esto le haya sucedido en un gran premio donde iba a ir tan perdido de todos modos mejor que haya sucedido aquí en austin que le costaba encontrar el ritmo a que le hubiese sucedido el fin de catar por ejemplo entonces pues bueno las gallinas que entran por las que salen ya veremos cómo es su debut en el autódromo hermano rodríguez así que nada cerramos top 2 completamos el top 3 ahora mismo completamos el podio con esa tercera posición de carlos sainz para ferrari descalificación para charles leclerc es lo que había dicho antes yo me alegro por el podio de carlos aunque haya sido otro podio de estos raros vale porque carlos sainz yo creo que ya lleva tres de estos de subir al podio horas después que se anuncie una sanción post carrera y que de repente le digan vale a carlos has hecho podio suele pasar ya bastantes veces está siendo ya un patrón preocupante entonces me alegro por esos 15 puntos para carlos pero yo pese a españolismos y demás no puedo evitar dejar de pensar en que si el coche de leclerc era ilegal por la altura habría que ver el de carlos también al igual que en el de mercedes habría que ver el de russell que luego tendremos que hablar de él en quinta posición hay algo ahí que no me cuadra sinceramente me parece injusto con los pilotos descalificados que ni siquiera miren los de sus compañeros que dices vale ferrari mercedes han sido ilegales pues vamos a ver todos los ferrari mercedes pero bueno le cayó esa tercera posición y aparte le cayó en un fin de semana donde no estaba muy acertado ya hay algunos grandes premios donde leclerc ya le toma la medida desde el principio pero este fin de semana ha estado sufriendo bastante ha estado reportando de que él sufre mucho cuando el coche está tan inestable en circuitos tan bacheados como el circuito de austin y ha estado diciendo que ha estado sacrificando un poco en el setup para tener un poco más de estabilidad ha estado perdiendo ritmo y se ha notado se ha notado porque a una vuelta no ha estado muy cerca de charlettlerc y en ritmo de carrera sí que es cierto que se igualaron un poco más las tornas pero también hay que tener en cuenta que a sainz le le dieron una estrategia normal y corriente de dos paradas y a letlerc pues le fastidiaron un poco el domingo con una estrategia a una parada que no lo intentó nadie y lo intentó precisamente el equipo que más degradación tuvo el sábado en la sprint yo creo que se confiaron bastante escuché las radios al etlerc y decían vale estamos viendo que la degradación va mejor que ayer esto es la vuelta 7 a lo mejor y es como bueno vale sí que es cierto que la carrera hoy se ha celebrado a las 9 de la noche hora de españa se había celebrado a las 12 tres horas más tarde el día anterior y entonces claro la temperatura no es la misma el estado de la pista no es el mismo mejor sí que es cierto que por celebrar la carrera en otras condiciones no castiga tanto a los neumáticos pero de ahí a lanzarte a hacer la estrategia de una parada que nadie le ha intentado ni siquiera los equipos que sí que tienen una mejor degradación de los neumáticos igual me parece un poco excesivo yo creo que ahí se fliparon un poco incluso mercedes que también va no va mal con la degradación lo pensó con hamilton e hicieron cálculos enseguida yo creo que perdieron la carrera más allá de por la descalificación por eso porque estuvieron pensando de hacer una parada y cuando todos pararon dijeron hamilton tú puedes luis tú puedes alargar cinco vueltas más ese neumático y le preguntaron lo mismo a russell y no completaron esas cinco vueltas le pararon antes decidieron muy tarde hacer las dos paradas ese tiempo al final fue vital para no alcanzar a max verstappen pero por lo menos quedaron en esa segunda posición antes de que le descalificaran y charles letler tuvo que caer a la sexta claramente la estrategia una parada no iba a ser la la ideal letler que estaba enfadado por esto al final yo creo que se enfadaría más por la descalificación y carlos heinz pues sí que quedó en esa tercera plaza lo dicho en ritmo de carrera ya más parejo que el letler que hubo un momento donde tuvieron que intercambiar posición que el letler que no entendió en ese momento que bueno yo al escuchar esa radio ya estaba pensando bueno ahora ya la que se va a liar en este país que ahora enseguida a quejarse del letler que siempre está protestando tal no sé qué cuando en verdad son cosas del calentón del momento porque el letler que luego se bajó del coche vio la situación habló con ferrari y cuando salió entre la prensa dijo vale sí antes no lo entendía pero ahora lo entiendo llegaba pérez por detrás si le freno yo a lo mejor lo come pérez entonces mejor dejar de pasar y ya está cero polémica al final el letler como digo terminó descalificado y mira podio para carlos heinz en un fin de semana donde no ha encontrado el ritmo desde luego no con facilidad el domingo ya sí que fue un pelín mejor y él mismo se sorprendió del rendimiento del ferrari porque enseguida ya se les vio caer frente a los red bull como era de esperar frente a los mercedes como era de esperar pero también se esperaba que fuesen bastante peor con la degradación de las gomas que mclaren y al final de la carrera carlos estuvo durante algunas tímidas vueltas cazándole algo de tiempo al final no le alcanzó evidentemente quedó a menos de cinco segundos pero nadie en ferrari creo esperaba que quedasen a menos de cinco segundos yo me esperaba un bajón bastante grande de ferrari especialmente viendo lo que sufrió carlos con el blando también en la carrera al sprint y también letler con el medio que en las últimas vueltas estaba con el agua hasta el cuello pero al final fíjate la vida te da sorpresas sorpresas te da la vida carlos heinz pudo terminar tercero con ese podio al final de imprevisto con las descalificaciones y cerca muy cerca del matlaren de lando norris y nada un fin de semana positivo para ferrari porque más allá de que el ritmo ha ido mejor del esperado le han podido sacar más puntos a mercedes le han sacado seis creo este finde entonces ya se queda la distancia a 22 puntos por la segunda posición del mundial de constructores a falta de cuatro grandes premios y también con un fin de sprint todavía de por medio en el gran premio de brasil entonces creéis que ferrari va a alcanzar a mercedes y que va a lograr superarles yo creo que si mercedes mantiene el ritmo que han mostrado en austin en grandes premios como brasil donde fueron también el año pasado yo creo que eso marcará la diferencia y mercedes quedará por delante pero puede estar muy ahí ahí y nada como estamos hablando de los 10 de roma pues pasamos directamente a su diapositiva y hablamos de ellos equipo mercedes una lástima por hamilton porque el ritmo que tenía era para ganar el gran premio la estrategia no le ayudó las paradas además fueron un pelín lentas las que tuvo hamilton en el en el gran premio y sin eso perfectamente yo creo que podría haber alcanzado a verstappen ya no sé si llegar a adelantarle que igual sí porque red bull en esta ocasión no llevaba una gran velocidad punta en este circuito entonces no tenía esa gran velocidad que tienen otros circuitos para defenderse con tanta facilidad frente al resto yo creo que hamilton podría haber ganado el gran premio y desde luego hubiese sido la leche volver a ver un duelo más o menos en igualdad de condiciones entre verstappen y hamilton después de dos años hubiese sido maravilloso pero desafortunadamente le faltaron como dos vueltas para terminar de llegar del todo y abrir el drs y aparte luego le habrían descalificado entonces pues ahí se queda esa segunda posición de hamilton termina en nada de 18 a 0 puntos pero por lo menos la conclusión que podemos sacar lo mejor lo más positivo del ritmo de hamilton que podemos sacar de este gran premio es la paliza que le ha metido a joe russell en austin joe russell es que ahora mismo yo creo que acabo de mencionar su nombre y estaréis pensando qué hizo russell en austin qué pasó con russell en austin porque la cual y no estaba tan lejos como ha podido terminar de hamilton en otros grandes premios estaba por detrás pero no estaba tan lejos el primer stint lo tuvo bien en el segundo pues hamilton bueno estaba mejor que russell pero tampoco estaba tan tan lejos y en el tercer stint la gran diferencia es que russell se mantuvo igual y hamilton estuvo colosal el ritmo final de luis hamilton estuvo increíble y joe russell fue perdiendo fue perdiendo fue perdiendo fue perdiendo hasta caer 22 segundos por detrás de su compañero 22 segundos yo creo que esta carrera es un ejemplo perfecto de lo que hemos ido comentando a lo largo de la temporada de que en cual y bueno en cual y está la cosa así así pero este año hamilton le está pegando un baile a joe russell en carrera de los de aupa para la gente que dudaba de luis hamilton para la gente que el año pasado decía uy mira russell en su primera temporada y demás pues bueno hamilton no tuvo la mejor de las temporadas aparte no tuvo la mayor de las fortunas por los setups que probaban con él y este año ya desde el principio ya desde la segunda mitad de la temporada pasada ya remarcamos aquí que hamilton ya estaba mejor que russell pero lo de este año me esperaba un russell en carrera más competitivo y aquí por ejemplo de austin que podemos decir estuvo hamilton con ritmo con ese coche de ganar el gran premio y russell no pudo luchar ni con pérez pérez salía por detrás de russell y quedó seis segundos por delante russell estuvo en tierra de nadie donde no podía luchar con los grandes y donde los de detrás con el alpine y compañía tampoco se les podía acercar de hecho hubo varios momentos tan preocupantes en ese ritmo de carrera que hubo momentos donde los dos aston martin que recordad el ritmo que tenían el viernes y el sábado estaban yendo más rápidos que russell bueno también hubo vueltas donde también estaban igualando los tiempos de verstappen que eso era inexplicable al final dices otra que lástima que hayan salido desde tan atrás pero estaban rodando en tiempos de russell generalmente toda la carrera y al final alonso cuando terminó la carrera y dio declaraciones dijo es que estábamos contentos porque estábamos igualando el ritmo de russell y esto quizá es motivo para celebrar en aston martin después del fin de que habían tenido pero para joe russell es motivo para preocuparse más que el último steam diría yo que el mejor de hamilton yo creo que fue el último pero el peor de russell creo que no fue el último fue el del medio cuando colocaron el neumático duro es ahí donde empezó a caer como un demonio el reportó también que tuvo que que hacerle frank coast y demás pero bueno el resto de la parrilla también tiene que hacer ese tipo de cosas entonces no sé la verdad muy decepcionado con joe russell este este fin de semana hamilton ya en los últimos grandes premios ya en carrera bueno incluso a principios de temporada ya le pasaba la mano por encima pero en esta ocasión ha sido un baile digno de un heptacampeón del mundo a lo mejor hay gente que puede decir sí sí pero estaba con un coche ilegal mantengo lo que había dicho al principio habría que mirar el de russell también como mínimo lo hacía ya después que hiciese lo que quisiese pero como mínimo yo creo que había que revisar el de joe russell también hay que revisar también que por qué no me funcionan los botones a la hora de ahora de cambiar diapositivas de vez en cuando me fallan al igual que falla el alpine en fiabilidad pero no en esta ocasión hablamos ahora mismo de la sexta posición que anotó pierre gasly en este gran premio fue un gran premio pese al gran resultado que es este para alpino una sexta plaza en una temporada ya que se le ha torcido bastante por el auge de matlaren pese a esto digo que ha sido un resultado decepcionante porque se les veía bastante mejor a una vuelta y generalmente no ha habido tanta caída y tanta diferencia de a una vuelta a luego ritmo de carrera de alpino y este fin de semana a una vuelta parecían los mejores de la parrilla y de repente en carrera se han hundido un montón se han alejado un montón de joe russell que tampoco estaba pasando por su mejor momento sí que es cierto que son los coches que son pero se les veía muy fuertes en austin y ya no sólo es el tema este de quedar tan lejos de los de delante sino que les haya cazado con tanta facilidad aston martin un equipo que se había caído en la q1 con los dos coches en la clasificación salían desde el pitlane sin grandes cambios no es que digas no es que han cambiado el motor y demás no no montaron la especificación antigua de hecho con alonso en el gran premio de catar y montaron la de austin que todavía no sabían si era buena o no con lancestrol y lancestrol siendo lancestrol vale que no es que estemos hablando de fernando lancestrol con esas mejoras que no se sabían si eran mejoras porque quedó decimo noveno en la clasificación quedó a un segundo y poco de atrapar a pierre gasli y adelantarle y arrebatarle esa sexta posición originalmente octava pero por las dos descalificaciones sexto entonces es ahí de ahí mi decepción con alpines de fin de semana porque parecía que el domingo iban a tener un coche a mejor no para llegar delante pero lo típico de estar en su mundo de nadie delante nadie detrás y no no se libró de fernando alonso porque al final fernando alonso tuvo que retirarse pero fernando alonso le estaba cazando en las últimas vueltas un montón e incluso lancestrol al final casi le arrebata la plaza entonces esperaba bastante más esteban o con también esperaría más pero tuvo que retirarse por daños la verdad que ahí entre ese incidente piastri y ocón lo veo como incidente de carrera pringaron los dos por igual o sea tuvieron que abandonar los dos y ahí al mejor de elegir más culpa quizá elegía un poco más de ocón que de piastre porque viendo las imágenes me da la sensación de que piastre simplemente intentó un exterior normal y estaba por el exterior de la pista no es que le dejase sin espacio y a lo mejor ocón alargó un poco más la trazado de lo que debería teniendo un coche en paralelo entonces fue un toque bastante desafortunado o con sí que tuvo daños enseguida ya en el pontón y demás bastante fuertes que le obligaron a abandonar tras seis vueltas y mira que lo alargaron porque terminó cayendo hasta la última posición y piastri aparentemente no tenía muchos problemas pero internos sí y tras cuatro vueltas después del abandono de ocón terminó abandonando él así que mala fortuna en este caso para el equipo alpin que podría haber sumado puntos con los dos bastantes puntos pero bueno ya sabiendo que no vas a llegar ni a la quinta posición ni te van a arrebatar la sexta posición del mundial de constructores pues ya alpin imagino que está esperando a que a que termine la temporada ya está igual que estos de aquí igual que estos de aquí porque sí que es cierto que el domingo al final se levantó un poco el asunto y ves el ritmo que tenía alonso incluso stroll con las mejoras y tal y dices bueno no estamos tan mal pero es que el viernes el viernes cuando llegó el momento de la clasificación en los entrenamientos libres no habían montado el neumático blando todos lo habían montado salvo McLaren y Aston Martin y dijimos bueno se esconden se esconden con las mejoras de austin no han hecho un intento a una vuelta pues no 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 se escondieron no se escondieron cuando vi a Fernando Alonso cruzar la línea de meta décimo séptimo y décimo noveno Lance Stroll dije qué está pasando en este equipo por el amor de dios además Fernando que claro en la vuelta a lo mejor se vio afectada de que en la vuelta de salida para cruzar la línea de meta a tiempo tuvo que ir a tope porque Aston Martin apuró demasiado y Alonso cruzó la línea de meta a un segundo pero claro yendo todo el tercer y segundo sector a tope entonces claro a lo mejor Fernando Alonso podría haber pasado a la q2 en esa clasificación pero terminaron pringando los dos y como tenían que pringar los dos pues lo mismo da salir décimo séptimo y décimo noveno que salir desde el pitlane en ese momento todo el mundo pedía bueno lo típico como van a salir desde el pitlane motor nuevo caja de cambios nueva o sea un cambio total en el monoplaza y de repente dicen no simplemente vamos a probar especificaciones distintas eso da a entender por una parte que igual no van tan sobraos en temas de presupuesto para hacer tantos cambios de componentes lo cual es preocupante porque ya me dirás el gasto donde se ha ido a lo largo de la temporada porque grandes mejoras no ha habido y por otra parte pensabas están perdidos están perdidos porque no saben qué especificaciones es mejor que en parte lo entiendo porque lo han probado en un fin de sprint y tampoco puede sacar conclusiones de ritmo de carrera con las mejoras de austin solamente teniendo de banco de pruebas unos entrenamientos libres uno donde tuvieron un huevo de problemas de frenos y luego una carrera del sprint que ni fu ni fa y saliendo desde el fondo pues tampoco se nota tanto y bueno todo el fin de semana fue un funeral totalmente el rendimiento era pésimo decías ostras ya cómo van a terminar la temporada luchando con con has pero luego el domingo remontó la cosa el domingo es que lo piensas y dices con las dos descalificaciones y aparte si no hubiese tenido el abandono fernando alonso perfectamente podría haber sido una sexta y octava posición sexta posición para fernando y octava para el ancestrolo con piergas ley de por medio dices sextos y octavos sumando con los dos puntos alonso sin las mejoras estrol sí y habiendo salido desde el pitlane dices a ver pues han remontado bastante el asunto y se han sentido bastante mejor en el en sobre la pista el domingo y especialmente no motivaba tanto lo de fernando alonso que ya de por si era la leche que hubiese podido terminar sexto sino lo del ancestrolo porque es lo que decía antes siendo el ancestrolo poder terminar octavo luchando con los alpín yo creo que eso es un buen reflejo de que quizá han encarrilado bien las mejoras y algo se ha notado no creo que mucho pero algo se ha notado porque el ancestrolo las últimas sesiones los últimos grandes premios había sido el panorama desolador y ahora poder luchar con estos de tú a tú habiendo salido desde el pitlane dices y siendo el ancestrolo matizo de nuevo pues pintaba interesante entonces a ver si en el gran premio de méxico pueden aplicar esas mejoras que habían traído a austin asegurarse de que funcionen bien en un fin de semana que por fin va a ser normal de tres libres una cual y una carrera y a ver qué pasa a ver qué pasa no creo que con esto logren frenar la sangría de puntos frente al equipo matlaren pero por lo menos pues bueno terminar con un par de puntos más en el casillero en este campeonato y fernando que quería intentar mantener viva la lucha por tercera cuarta posición del mundial de pilotos a saber evidentemente si será posible pero por lo menos sale contento del circuito de austin se le vio muy peleón se le vio luchando con kevin magnus en tuvo varios rifirrafes en la en la radio con él porque decía que magnus en la había adelantado por fuera y no le había devuelto la posición y luego se había metido en el pitlane entonces necesitaba sanción de cinco segundos había estado protestando allá saco para que le escuchase dirección de carrera no pasó absolutamente nada y luego al final el problema con el con el fondo el problema con el fondo que él pensaba que era de la suspensión trasera se rompió algo él notó algo raro el equipo le costó bastante pillar el problema que había pero luego en mitad de la vuelta le dijo vale ahora sí que vemos un daño en el fondo así que vuelve a boxes y ahí lo comprobaron que el fondo estaba roto he de confesar que cuando terminó el gran premio y vi lo de las dos descalificaciones al etler que hamilton estuvo pensando tendrá algo que ver con esto habrá rodado también demasiado bajo la aston martin y en uno de esos baches del circuito de austin habrá roto el fondo pero no sé en el momento en el que le sucedió estaba en mitad de la pista estaba en mitad de la pista y sin ningún gran bache aparente casi perdió el control del monoplaza en las s un momento muy peligroso por el daño ahí que ya ahí el suelo dijo basta entonces no sé si será derivado de esto al igual que veníamos de catar y demás con muchos problemas para muchos monoplazas con los pianos no sé no sé pero una decepción desde luego porque podrían haber sido ocho puntos que habrían sabido a gloria después del caos de fin de semana para este equipo y a partir de aquí pues tenemos que hablar un poco de alfa tauri más que nada porque no sólo para lavar el resultado de yuki sunoda y destacar el retorno de daniel ricardo sino también para destacar que ahora mismo con los cinco puntazos que ha sacado yuki sunoda en este gran premio la batalla por el mundial de constructores con has se aviva y están hasta tan sólo dos puntos después de haber estado lejos y sin poder sumar puntos en toda la temporada ya están a sólo dos puntos a falta de cuatro grandes premios y alfa tauri ha seguido mejorando un montón así que es cierto que ha acelerado también el ritmo de mejoras y había presentado en austin un coche bastante distinto pero no les ha funcionado a ellos y alfa tauri sí ya en las últimas carreras estaban siempre ahí tambaleándose en la undécima posición a ver si pescaban algún punto liam lawson sumó dos y es lo que comentaba al principio del vídeo tres puntos más para alfa tauri cambian la posición del mundial de constructores y son muchos millones de diferencia para bien para alfa tauri o para mal para el equipo has así que eso gran resultado para yuki sunoda que había estado muy estable durante toda la carrera había terminado en un décima posición en clasificación estaba un décimo toda la carrera porque ganó los dos puestos de piastrillo con que abandonaron y perdió posición con los dos aston martin cuando remontaron cuando abandonó fernando alonso se puso décimo y cuando se descalificó a louis hamilton y a chas letler pues escala la octava plaza cuatro puntos y terminaron siendo cinco porque yo creo que hicieron un poco de conejillo de indias con daniel ricardo le colocaron el neumático blando a ver cómo le iba porque sí que es cierto que la estrategia de ricardo fue fue terrible hizo la vuelta rápida pero como estaba fuera del top 10 pues al final ricardo no podía sumar ningún punto pero sunoda tenía un hueco enorme entre la siguiente posición que era alex albon con el williams entonces entre eso que albon también tenía que cumplir una sanción de cinco segundos entonces aunque terminase por detrás luego los puntos irían para sunoda entre eso y que alonso había abandonado y que sunoda ya estaba en el top 10 pues dijeron pues vale paramos en las últimas vueltas porque hay que estar en el top 10 para hacer la vuelta rápida lo intentamos y lo consiguió así que cinco puntazos que saben a gloria para un alfa tauri que solamente había sumado cinco puntos en toda la temporada con este resultado ha igualado todo lo que habían hecho entre yuki sunoda nick de bris daniel ricardo y liam lawson en toda la temporada o sea que imagínate el valor que tiene que tiene todo esto sobre daniel ricardo daniel ricardo quedó último y bueno fue un retorno no deseado la verdad volvió por fin a la fórmula 1 después de la lesión que tuvo en el gran premio de los países bajos en el circuito de zandboard nos quedamos sin liam lawson para lo que queda de temporada y en su retorno en clasificación ricardo quedó por detrás de yuki sunoda un yuki sunoda que normalmente igual te quedaba por detrás de liam lawson luego en la carrera sí que es cierto que el ritmo pues empezó empezó bien y poco a poco fue a menos y la estrategia yo creo que tampoco ayudó vale daniel ricardo se ha castigado mucho después de la carrera diciendo públicamente que es un ritmo lamentable el que había tenido que lo de la lesión no justifica nada estaba muy muy apagado muy triste pero yo creo que tampoco ha de machacarse tanto porque la estrategia fue fatal yo creo o da la sensación de que alfa tauri intentó la estrategia de una parada porque alargó un montón el primer stint y alargó un montón el segundo y cuando hizo la segunda y última parada en boxes faltaban ocho vueltas para el final para meter neumático blando entonces es como pues no sé yo hasta qué punto debería haber alargado tanto esos esos stints pero bueno sufrió mucho con el ritmo cayó a la última posición hizo esa vuelta rápida temporal hasta que finalmente la hizo yuki sunoda y es eso octavo yuki sunoda decimo quinto daniel ricardo yo le daría un par de grandes premios más porque a lo mejor parece que desde que debutó con el alfa tauri daniel ricardo han pasado muchos meses pero claro tened en cuenta que esta es su tercera carrera con el alfa tauri o sea ya no sólo lo de la lesión de por medio que también sino que tampoco lleva menos carreras ahora mismo que liam losson con ese coche entonces pues igual había gente ya atizándole enseguida y diciéndonos que se nota que liam losson tendría que estar en ese asiento pues quizá a mí me habría gustado más ver a liam losson de aquí al final de temporada y que pudiese lucirse porque ricardo ya tiene el asiento confirmado para el año que viene pero bueno así son las cosas así terminó en octava posición yuki sunoda otra vez que no me funciona lo de las diapositivas y tenemos aquí al equipo williams que el equipo williams es el equipo que cierra el top 10 con sus dos pilotos amigos y amigas pónganse de pie aplaudan lloren de alegría porque no sólo alex albon ha sumado dos puntos sino que logan sargent delante de su público en el gran premio de casa austin texas ha sumado un punto ha sumado un punto primer punto en fórmula uno para este señor primer punto para un piloto estadounidense en fórmula uno desde creo que michael andretti hace ya bastantes décadas esto puede parecer meme de que simplemente como ha habido dos descalificaciones pues puntúa sargent y tal pero yo quiero romper una lanza a favor de sargent este fin de semana vale porque aparte venía de ese fin de semana tan complicado donde tuvo que aceptar que no podía seguir adelante y se retiró en el circuito de los ailes en catar y aquí pues sí que es cierto que ha terminado nuevamente por detrás de alex albon pero no ha habido tanta diferencia como en otros circuitos de hecho la diferencia ha sido de solamente un segundo y medio originalmente de seis y medio pero como alex albon cometió demasiadas infracciones de límites de pista pues se llevó esos cinco segundos y logan sargent no tuvo ningún límite de pista entonces pues oye terminar por detrás de tu compañero alex albon muy bien valorado en la parrilla en un circuito donde no había competido en fórmula uno como es el circuito de las américas y alex albon sí que ha podido y terminar a un segundo y medio pues oye es la posición donde por mucho que quedes por detrás de tu compañero debes estar porque de vez en cuando la fórmula uno pasan estas cosas y de repente pos carrera horas después te suben al top 10 y te suben a ti y no a otro porque tú has hecho mejor trabajo aunque no termines en la zona de puntos siempre hay que darlo todo hasta la línea de meta hasta la bandera cuadros porque luego en fórmula uno nunca se sabe lo que va a suceder con la federación entonces hizo un muy buen domingo no cometió ni un error no tuvo ninguna liada estuvo muy cerca de alex albon y al final fíjate se ha llevado su recompensa entonces no es sólo cosa de las dos descalificaciones al igual que alex albon si alex albon se le premia por terminar noveno se le ha de premiar también a logan sargent porque el ritmo de los dos fue prácticamente el mismo en la carrera y por tanto casi la misma recompensa para los dos legítimamente muy contento por logan sargent muy contento por logan sargent porque quizá ya es demasiado tarde vale para tener ahora este buen ritmo de carrera y para para puntuar quizá ya es demasiado tarde porque las distancias con alex albon han sido excesivamente grandes durante el resto del campeonato y solamente te quedan cuatro carreras para tratar de convencer a williams de que te retengan a una williams que seguramente ya tenga la decisión tomada todavía no oficial pero se asiento lo habitual en temas de marketing de hecho es que si williams va a retener a logan sargent llegando ahora al gran premio de los eeuu lo anunciase en el gran premio de los eeuu suele ser lo habitual en temas de marketing o si coincide a la perfección pero no se ha hecho y quedan cuatro carreras para el final entonces tiene pinta de que este señor no va a continuar más en fórmula 1 y es una lástima porque o sea es una lástima por una parte y no por otra por una parte es totalmente entendible esto ya me entendéis todos de sobra pero por otra es que es el caso perfecto de rookie que comete demasiados errores y mete la pata demasiadas veces y no notas una gran una gran rampa de aprendizaje durante todo el campeonato pero que el ritmo nunca ha sido del todo malo ha tenido grandes premios terribles pero ha tenido grandes premios muy competitivos y muy cercano alex albon y este de austin por ejemplo ha sido un ejemplo más y no es el único de esa temporada es por ello por lo que siempre he hecho una distinción entre este piloto y pilotos como la kifi o pilotos como macepino porque estos dos aparte de liarla constantemente el ritmo era muy muy lejano al de sus compañeros de equipo sargent ha tenido carreras donde ha estado relativamente cerca de alex albon y al final gracias a estar cerca también en este de austin delante de su público pues se lleva un punto muy bien por él muy bien por él de verdad me alegro por este chaval que a saber si se va a poder volver a puntuar en fórmula 1 a saber si estará la temporada siguiente así que que disfrute del momento aunque haya sido horas después de terminar el gran premio y bueno y novena posición de alex albon que parece que aquí esto es tele sargent muy bien novena posición para alex albon había quedado un décimo originalmente todo muy bien llegó con las gomas muy apuradas alex albon eso también ayudó a romper aquí una lanza a favor de alex albon ayudó a que la distancia fuese tan corta con logan sargent porque llegó con el neumático en las lonas prácticamente las últimas vueltas estaba yendo bastante lento y al final de tanto forzar para mantenerse en la pista y para ir lo más rápido posible terminó excediendo los límites de pista el único en llevarse cinco segundos de sanción en este gran premio entonces pues bueno no ha sido su mejor carrera pero recompensa espectacular con esos dos puntos para él y a partir de aquí otra vez que no me funciona el botón señor pero funciona así que funciona vale pues ya está sí porque tengo no sé por qué tengo alfa otra vez que me he olvidado de poner el logo de hash pero bueno a partir de aquí ya no hay nada más que comentar un décima posición para nico hülkenberg y décimo cuarto kevin magnus en que el ritmo que tuvieron también fue desconcertante estrenaban mejoras para este fin de semana y no les funcionó y entonces decidieron salir desde el pitlane para cambiar el setup y aún así el ritmo de carrera no fue no fue bueno especialmente para magnus en hülkenberg sí que pudo despuntar un poquito más pero bueno y a partir de ahí pues los dos alfa romeo valteribotas y guanyu joe que también estuvieron desaparecidos tanto en la sprint donde joe se llevó una sanción de cinco segundos y tuvo algún intercambio de posición con botas la estrategia para los dos al igual que para magnus en fue terrible porque pararon enseguida pararon fueron los primeros en parar se quitaron el mejor neumático de todos que era el medio enseguida y luego fueron a por los duros y claro con los duros pues descubrieron esa bella castaña de neumático y el ritmo que tuvieron fue terrible entonces nada pudo hacer magnus en nada pudieron hacer los dos alfa romeo y con esto ya repasado oficialmente a los 20 pilotos de la parrilla así que hasta aquí el blog post carrera del gran premio de los eeuu os voy a dejar ya porque llevo demasiado rato grabando y no sé si lo habréis notado desde el principio del vídeo hoy sorprendentemente me he despertado con una voz muy ronca o con mucha mucosidad también entonces voy a tomarme algo y mientras me tomo algo pues voy editando el blog y a ver si con suerte lo puedo publicar en unas mejores horas que siempre acabo publicándolo muy tarde así que nada ya está esto ha sido todo por hoy si te gustó el vídeo ponme gusta y deja un comentario un saludo un saludo